¿Qué es la palabra el diputado Adrián Eduardo Grana? Gracias, Presidente. Bueno, primero que nada, dejar expresada la satisfacción que nos tiene o que nos da esta posibilidad de poder estar hoy a minutos de poder darle nuevamente media sanción a esta esperada ley. Digo esperada porque, como bien lo decían otros diputados, estuvimos cuatro años trabajando alrededor de este proyecto. Y retrocedimos en esos cuatro años. Ya en el año 2015, con la media sanción que había dado el Senado al proyecto de la senadora Landaguru, Habíamos iniciado un proceso donde se empezaba a dar mayores niveles de garantías y de previsibilidad a estos casi 9 millones de argentinos que tienen la obligación de alquilar sus casas, porque el alquiler no es una opción para muchísimos de estos ciudadanos argentinos. Es una obligación porque no tienen otra forma de acceder a una vivienda digna. Y acá se hablaron de las asimetrías, de las dificultades, de las relaciones contractuales de este tipo. Desde aquel momento encaramos la discusión, no solamente como la regulación de las partes en un contrato, sino justamente por lo que significa esto que es el acceso a la vivienda y el derecho a la vivienda digna de una buena parte de los argentinos. Por eso la satisfacción de que a pesar de las demoras, las idas y vueltas, hoy podamos estar dando nuevamente la media sanción para poder llegar a colaborar de alguna manera, aunque sea un poquito más, en construir una Argentina con mayores niveles de justicia social cuando hacemos que 9 millones de argentinos tengan la posibilidad de acceder a una vivienda con niveles de muchísima más previsibilidad de la que tiene hoy. Y hablamos de la previsibilidad porque no es una cuestión absolutamente secundaria, es central el tema de la vivienda. Y acá lo han dicho otros diputados, pero me gustaría recalcarlo. Hay familias que se convierten producto de estas asimetrías en los contratos en familias nómades, donde no pueden terminar de asentarse nunca en un barrio, inclusive en una provincia, donde tienen que cambiar a los chicos de escuelas, de club, de relaciones cotidianas, inclusive jefas o jefes de hogar que tienen que cambiar de trabajo en función del lugar donde consiguen acceder a una vivienda. Entonces cuando hablamos de previsibilidad no estamos hablando de una cuestión menor, estamos hablando de una cuestión central, previsibilidad para poder arraigarse, afianzarse, generar identidad con un lugar, con un barrio, con otras personas en el marco de las relaciones. Por eso es que nos genera tanta satisfacción haber llegado hasta acá. Y creo que hemos generado sinceramente en esta discusión que hay que agradecer en principio a la tenacidad de las organizaciones de inquilinos que a lo largo y ancho de la República no han cesado en pedirnos permanentemente llegar a los consensos necesarios para que esta media sanción se exprese. Digo tenacidad porque en todas las provincias, si hay un debate que ha sido federal en estos cuatro años, tiene que ver con este debate porque hay inquilinos y organizaciones de inquilinos hay en todas las provincias de la Argentina. Esta realidad no es una realidad de las grandes ciudades, sino que es una realidad del conjunto de nuestro territorio, donde en cada uno de los pueblos donde nosotros podemos traspasar en nuestra querida República Argentina, vamos a encontrar compatriotas que están sufriendo la situación del inquilinato. Afortunadamente, no puedo dejar de decirlo porque si no me traicionaría, no es casual que la media sanción del Senado haya sido en el año 2015 y que hoy, cuatro años después, a pocos días del cambio de gobierno y en el marco de los cambios de aire en la Argentina podamos volver nuevamente a tener una media sanción. Porque evidentemente vuelve a colocarse en el centro de la agenda política al ser humano, al argentino, a la argentina, al ciudadano, a la ciudadana y tratando de ponerlo por delante, como es lo que creemos que hay que hacer de los intereses económicos, de las corporaciones y de los grandes negociados. Así que digo, gracias a ese tesón, gracias a esos cambios de aire, es que hoy estamos nuevamente tratando esto. Estoy dándole, concretamente, si bien no es la ley deseada, si bien no es la ley ideal, sí avanzando en esos marcos de justicia social que decíamos y que algunos diputados planteaban y que yo quiero repetir básicamente algunos y que me parecen centrales. La posibilidad de pensarse en un lugar tres años, si no dos, sacar la negociación de la renegociación del precio del alquiler durante el contrato estableciendo una fórmula que da previsibilidad a lo que se va a pagar durante los tres años, abriendo el menú de las garantías para que sea más fácil acceder a un contrato de alquiler y que no se tenga que estar sujeto a las cosas que ya tantos diputados describieron, el tema de resolución anticipada, el tema de las expensas extraordinarias y las expensas ordinarias. Es decir, dar herramientas desde la ley para que la relación contractual, para acceder a este derecho básico que es la vivienda digna, sea más previsible y por lo tanto esté al alcance de la mayor cantidad de gente posible que esté en esta situación. Así que felicitarnos a quienes pudimos, a todos que fuimos receptivos a este reclamo, que insistimos que esta es la tercera vez que se dictamina y que hoy seguramente vamos a salir de acá con una amplia mayoría acompañando este dictamen, acompañando esta media sanción y haciendo de una vez por todas un poco de justicia para con tantos y tantas argentinas y argentinos. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.